¡Hey! 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 Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal. Yo soy Polk y hoy estamos de vuelta con una nueva serie. ¿Qué serie es? Pues, como pueden observar en el título, es Jugando Terraria Núcleo Extremo. Extremo, perdón. La serie se va a llamar The One. Y bien, ¿de qué trata toda esta vaina? Oh, country, money, money, team... Si no recordarán, o si es que lo recuerdan, espérenme, espérenme, vamos a hacer algo interesante acá. ¡Pum! Vamos a activar esto por aquí, esto por acá. ¿Qué? ¿Quién es este? Este Volk, sí, lo sé. Nada más que tengo esto un poquito, ¿no? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Un mini... ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Este es Volk! Efectivamente, compañeros, aquí ando probando modificaciones de la cámara, que aquí, de allá, aquí. Y ahorita queda aquí, porque antes la tenía ya, así que cuando yo jugaba, estaba así. Así. Y volteaba el chat, y así. Pero no, ahora ya los tengo aquí directitos y volteo al chat, es un poquito aquí, no se mueve tanto. Y no lo sé, siento que así se va a ver mejor. Pero bueno, bien. ¿De qué trata esto? Número uno, por si no lo saben, esta serie la estoy haciendo en directo en la plataforma morada. Sé que luego estoy aquí en YouTube, luego... Pero, por lo menos, esta serie va a ser en la morada. Así que, antes de comenzar, ¿a qué viene esta serie, Volk? ¿Por qué va a ser como una revancha? ¿Por qué, chicos? Se preguntarán. Pues, justamente por esto. Déjenme les pongo esto por aquí, esto por acá. Me hago un poquito chiquito, nada más quería que me vieran. Me voy a poner yo por... Yo creo que va a ser abajo. Aquí arriba me gustaría, pero tapo lo que es mi video y demás cosas. Mira, por lo mientras me dejo aquí. Y bien, ¿por qué quiero hacer esta vaina? Se preguntarán. Pues, justamente por esto, compañero. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esta es la última serie que grabé de Núcleo Extremo, que es Terraria con una Sola Vida. Esto es lo último que grabé. ¡Guachen esto! ¡Guachen! ¡No! Así morí. Así morí en la última vez. No tenía con qué recargarme en las paredes. Lo sé, me imagino. Esto es lo que pasa. No quiero creerlo. Escúchenlo bien ahí, porque ese hombre sabe de lo que habla. Esto es lo que pasa, chicos. Lamentable caso. Sí, esta es la última vez que yo había jugado. Lo que fue Terraria Núcleo Extremo. Ya me voy a bajar por acá. Aquí me ven. ¡Hola, Jordi! Bienvenido ese Jordi. ¿Cómo estás? ¡Hola, Vol! ¡H-D! Vol, estamos en plataforma. Acá sí se puede decir el nombre. Sí, aquí se puede decir la de Twitch. Tienes toda la razón, compañero. Aquí sí se puede decir. Pero bien, lo que yo estaba diciendo, Jordi, o más bien lo que iba a decir, es que esta serie la voy a hacer aquí en La Morada, pero voy a sacar episodios para la semana, para el YouTube, ¿ok? Así que eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a tratar, porque quiero, quiero, quiero expandirme, Jordi. Quiero expandirme. Ver qué pasa. Voy a intentar por ambos lados. Aquí en La Morada subimos en YouTube la serie. Pa, 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 pa. A ver qué sale. A ver qué sale. Así que, bueno, vamos a comenzar con el buen bug de siempre. Se va a llamar The One, como la serie. Esta serie se va a llamar así. The One, que sería como el único, la única, refiriéndonos a la única vida. Le vamos a llamar, este, One Life, One Dead. Puro English speak English. Este The One, el Juan. Lo creo mal, sí, compañero, no. Pero ya está, One Life, One Dead, una vida, una muerte. Mundo grande, va a ser aleatorio completamente. Y, como siempre he muerto. Estoy volteando acá creyendo que está la cámara, pero no, está aquí. Como siempre he muerto en esta serie, ya sean por minas, ya sean por caídas. Nunca me ha matado un monstruo, han sido puras trampas. Me lo quiero pasar. Nos vamos con el clásico. Vengo confiado. Ya me pasé el Terraria, este, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Esta semilla, ¿cómo se llama? No, no es For The Worthy, es la que le sigue. Que todo está de cabeza. Bueno, esa semilla. Es un nombre que a la serie le puse hasta de cabeza. Hombre, hombre, se me fue. Ya, llegamos al millón entonces. No, 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 yo. Cálmate, cálmate. Fedo, cálmate, por favor. Pero bueno, lo creamos. Y de aquí en lo que se carga, pues sí. Lo dicho, esta serie. Bueno, esto lo estoy grabando. Uno, espero que se grabe bien. Espero que se vea bien. Número dos. Número tres. Lo voy a dividir en episodios en la semana. Más o menos los directos van a durar dos horitas. Así que, bueno. Van a durar hora y media. Para que saque tres episodios y cada episodio media hora. Pa, 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 pa. Lo voy a ir. Get Fixed Boy, gracias mi Jordi. Get Fixed Boy, ¿ok? Esto lo estoy jugando en directo en la morada. Lo digo para los de YouTube. YouTube lo estoy jugando en la morada. Lo voy a jugar todos los sábados, ¿ok? Apúntenselo. Sábados lo voy a jugar en la morada en directo. De ahí van a salir tres episodios. Que son los que van a ver en YouTube. Lunes, miércoles, viernes. Y si hay algún otro directito. Va a ser martes o jueves. Pero también va a ser en la morada. Estoy intentando expandir los horizontes, compañero. Y empezamos. Como de seguro esto no va a salir en el video. Para YouTube les cuento que la gallina del vecino le cayó una guan... Le cayó una guanábana. Aquí en México, o por lo menos del estado que soy yo. He de decirte que no se dan las guanábanas. No se dan. Conozco el sabor guanábana por... Hay unas cositas aquí llamadas bonais. Por los bonais. Pero de ahí en fuera... Guanábanas. No tenemos. Así que sería curioso saber cómo es el árbol de la guanábana. Pero por F por la gallina, mi compa. Mi cuenta principal es la otra. Ah, tu cuenta principal es tal cual la de gatito detective. Perfecto. Interesante saberlo. El Jordi Hola. Un qué? Una guanábana. Así que bien. Objetivos de esta serie. Volteo para allá porque creo que ya está la cámara. Objetivos de esta serie. Sobrevivir. Acabarme el juego. Matar a Moon Lord. Eventos que me pueden... Cosas que me pueden llegar a matar. Número uno. Trampas. Número dos. Caídas. Número tres. Algún evento de invasión. ¿A qué me refiero con eventos de invasión? Eventos de invasión pueden ser... Si dijeron guanábana o dijeron guayaba. A ver. Vol. En el menú principal de seguro no. Sí, una guanábana. Sí. Guanábana. Ok. ¿Qué más me puede matar? Eventos. Eventos como qué. Por ejemplo, no los voy a invocar. Pero podría ser un eclipse solar. Si llegara a salir, me puede llegar a matar. Me puede llegar a matar. La invasión marciana. Pero no la voy a activar. Me puede llegar... O sí. O sí. Es que veo... O sí. Pudiera llegar a ser una invasión marciana. ¿Qué más me puede matar? Invasión pirata. La legión de escarcha. No, la legión de escarcha no. Pero donde sale el meca... El meca... El meca... El meca papanahol. Sí me pudiera llegar a matar. También esta otra invasión... Del etéreo. Del tabernero. Que se me fue su nombre. Esa también me puede llegar a matar. Así que creo que se llama así. Guanábana. Sí. Una guanábana. Guanábana de toda la vida, compañero. Guanábana. ¿Te acuerdas cuando te tronó un cofre trampa? Ah. ¿Ves? Es lo que te digo. Esas tipos de cosas son las que me pueden llegar a... Mira. Ok. Primer hombrecillo por ahí. No me hace mucha gracia. ¿Qué somos? Está de núcleo sencillo. Me pasé el get fixed boy, compañero. Te puedo tasajear, eh. Tú te vienes y te pico. Te pico. Te pico. Ven acá y te pico. Ok. Hay que llevarnos esto de aquí. Y picar a este hombre de allá. Mejor con esto porque el otro sí pica, pero... Pico, pico, gorgorito, pero me va a dar ahí una paliza. Así que perfecto. Cactus por aquí. Cactus por acá. Maquillate. Maquillate. Los cofres trampa. Los cofres trampa son lo que me pueden reventar, compañero. Así que esperemos que todo vaya bien. Objetivo número uno. Conseguir un poquito de armadura. Madera te diría, pero madera ya fue agarrando en el camino. Siento que a la PC sí le cuesta lo que viene siendo hacer directito y grabar. Luego tengo la cámara. Así que si la cámara puede llegar a estorbarme, o más bien pasa algo por ahí, me dicen por favor que no quiero que se líe parla. Las casas las voy a hacer sencillitas porque estoy viendo que la PC no aguanta el estilo neutro, compañero. ¿Qué tal? Pica. No pica. Vamos a picar eso. Esto sí que lo puedo picar. No los llevamos y que salga lo que salga. Eh, lo mate el buitre. No, no, no. Nah. Compañeros, de aquí lo he dicho. Lo único que me puede matar va a ser una caída. ¿Cuánto llevamos? Uy, ¿cuánto llevamos? Y lo tengo aquí arribita. Uf. Necesito ver. Vamos a ver aquí los ajustes de video para la resolución. A las malas bajamos la resolución, eh. Calidad baja. Ay, no hay fondo y no hay sangre. Y esto está desactivado, desactivado. Ay, compañero. PC, aguanta. Aguanta. Mira, acá voy 3. Aquí, aquí esta es una técnica milenaria. Para no dejarlo escapar al hombre. Se los dejo. Siento que dormí mediodía. ¿Mediodía, compañero? Porque básicamente me acabo de despertar. Hombre, gatito. Es sábado. Es sábado y creo que aún no están en clases. Jordi, por ejemplo. Jordi, que estás en la uni, aún no estás en clases. Gatito, según yo, has de ir en la preparatoria, bachillerato. O en tu país, no sé cómo le llamen. Pero también estás de vacaciones. O sea, y si entras va a ser este lunes. Si es que... Si es que... Ven acá. Ven acá, cacho guacho. Uy. Me agarró mal la posición, eh. Pero comemos mientras golpeamos. Porque así soy yo. Más cactus. Este es 6 días en 2024. Y ya se me pegó una canción. ¿Qué canción se te pegó? Sigue siendo un sueño. ¿Qué canción se te pegó? A mí la de... Chipi, chipi, daba, daba... Eh, no. Chipi, chipi, chapa, chapa. Dubi, dubi, daba, daba. Mágico mi dubi, dubi. Boom, boom, boom. Esa a mí se me super pegó, compañero. Estaba cántele y cántele el chipi, chipi. El daba, daba. El dubi, 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 dubi. Bum, bu, bu, bum. A ver. Ahí. Para que no se me acerque. Vas a morir, compañero. ¿Qué quieres que te diga? Qué bueno que recolecté unos cuantos champiñones. Porque si no, esto podía mal ir sal. Así que, brinco, brinco, gorgorito. Esto de aquí nos lo llevamos y a ver qué sale. Eh, es sábado, pero ayer tuve exámenes. Uy, exámenes. Ay, esa época de los exámenes. Eh, a mí me iba un poco mal. No es cierto. Bueno, yo era, creo que promedio en la escuela, eh. En la escuela siempre fui muy promedio. Por lo menos lo que fue la primaria y secundaria. Primaria y secundaria sacaba lo que eran ochos. Ochos, yo no era un niño de nueves ni de dieces. Y en la preparatoria, bachillerato, empecé a subir mis calificaciones. Ya era de nueves. En la universidad me mantuve de nueves, de ochos, por ahí. Y así terminé la carrera universitaria. Ok, slime, necesito un poco de tu baba y picarte. Ahí está, perfecto. Eh, esto sigue siendo un sueño. Uy. Hay que picar a este. No me van a matar, eh. Ok, me aloqué un poquito. Te agarro por arriba. No, no, no. La posición idónea es de abajo hacia arriba, yo creo, para el slime. Hay que esperar que llegue. Quedé otro brinquito. Ahí está, perfecto. Ya, junté un poquito para hacer antorchas. Ahorita ignoro estos slime porque tampoco me voy a tardar toda la vida aquí, eh. Eh, no estoy en clase. Uy. Eh, no estoy en clase. Igual me tengo que levantar temprano. No, compañero. Uy. La selva es un bioma que no deberíamos de venirnos por el momento. Pero me pudieran llegar a salir cosas interesantes. Así que, que sea lo que tenga que ser, compañero. Que salga lo que tenga que salir. Primer jarrón, me dio bomba. Segundo, tercero, me dieron antorchas. Yo creo que por aquí voy a obtener un, eh, un cofrecito, eh. Me llevo las antorchas por ahorita. Perfecto, un cofre. ¿Será trampa? ¿Será trampa? ¿Hasta aquí terminará todo? Pues no, no es trampa. Obviamente no iba a ser trampa. Uy, el errete. El errete en otra serie me había costado un montón encontrarlo. Y aquí me lo dieron ya de ya. Eso no sé si sea una trampa, pero por si acaso. Por aquí. Eh, una cervatana. Cervatana no me interesa tanto. Lo que sí me interesa vienen siendo estas cuerdicas, eh. Cuerdica para ahí. Para, para seguir avanzando. Allá hay otro cofre. Ok. Que hayan cofres seguidos. Me da un poco, un poco de cosita. La PC le está costando. La, la PC. Uh, otro errete. Por si no era bueno. Uno o dos vienen perfectos. Se me pegó el EPI, el Evil de Melanie Martínez. ¿Y cómo ve esa canción? Cántamela, cántamela que no me la sé. Si las clases están difíciles, paso las preguntas por el chat. Y te ayudamos. ¿Están difíciles? ¿Me complica con los colores primarios? No. No es broma, es complicado con los colores primarios. No, compañero. Bueno, hasta a los mejores les pasa. Así que. Este bioma es algo peligroso. Si me sale un slime con pinchos, hasta aquí terminó esta vaina. Así que. Y de hecho. Ah, mira, ya tengo para regresarme. Lo voy a posicionar así. Este slime tiene 45 de vida. Y puede llegar aquí. Le voy a. Uy. Aguas con la vida que te baja, eh. Aguas con la vida de los slime. Que los slime pueden estar chetados y esto saldría muy mal. No es broma. Ah, sí. Yo todavía un daltónico. Facilito. No más. Daltónico, eh. Tengo un compañero que hiciera daltónico. Esa es la única persona daltónica que he conocido directamente hasta el momento. Digo, no es como que hay algo especial, pero bueno. Me entienden. No diré nada. Pero curioso cuanto menos. Porque siempre se saque de curiosidad de. ¿Y cómo ves esto? ¿Y cómo ves esto otro? Y él me decía, pues, yo de toda la vida de daltónico, para mí es el mismo color de siempre. Y no, algo raro. Espero que te vaya mejor en ese tema, bro. Bien, ahora hay que hacerle una casa a este señorón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No quiero que me venga a molestar. De hecho, ya me voy a hacer un poquito de lo que es la armadura, eh. No las vamos a hacer. Y las paredes de madera. No me voy a complicar ahorita la existencia. Por lo menos con esta casa, para que avancemos un poquito. Ya está iluminada y, ah, voilà. Este señor guía, te presento tu... Ah, bueno. Cuando tenga puertas, te voy a presentar tu casa. Y ahora sí se viene la super mega ultra equipaciones. Equipaciones. ¿Me hago una espada? Pues es que, hombre, la espada sí es diez de daño. Ya hay que cambiar. Hay que cambiar estas vainas. Hay que ir mejorando. Perfecto. Ahora sí. Con la realidad bien alterada, compañero. Y siendo un cactus, reventaremos a todo el mundo. ¿Me darían una bonificación por, bueno... Los atacantes subren daño de espinas. Perfecto. ¿Cómo le explicarías? Un ciego el color rojo. Un ciego el color rojo. Este... Pues que, compañero. Ni cómo explicarle los colores. De hecho, un miedo muy grande que tengo yo. Digo, les cuento porque... O sea, estamos aquí explorando apenas. Se los cuento porque si no, ¿qué otra cosa les cuento? A mí, mi mayor miedo, te lo juro. Volteo acá porque creo que sigue estando la cámara. Pero no, ya está aquí. Mi mayor miedo, muchísimo, 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 es quedarme ciego. ¿Quedarme ciego es un miedo? Uy, compañeros, no se hacen una idea el miedo, el terror que me da quedarme ciego. Si de por sí yo llevo utilizando lentes, va para cumplir un año, como año, dos, tres meses, tendrá que iniciar a usar lentes. Yo no usaba lentes porque me empezó a utilizarlo, se desgasta la vista. Yo siempre he estado mucho en la computadora, desde pequeño. De niño teníamos un ciber en mi familia. Yo cuidaba el ciber, obviamente, yo súper encantado de cuidarlo. Así que siempre me he desgastado la vista. Si tan solo cuando empecé a usar lentes, no me deprimí, pero sí me sentí muy triste. Dije, no. Y ya de aquí, para el ciego, me van a decir, oye, Volk, te vamos a tener que extirpar los ojos. No, no es cierto, pero feo, feo, feo. Eso me da miedo. Actualizaron el Calamity. Ya me urge el Calamity, pero mira, si estoy ahorita grabando esto en directo y de repente como que veo que da tirones, ahora imagínate el Calamity. La primera chamba de Volk. Papu, se actualizaron las de una manzana. Es que tampoco venía preparado y no suelo utilizar la determinación de los colores primarios. Es que los colores, compañero, los colores. Estoy viniendo acá para recolectar cosas y explorar. No me preocupa tanto porque el mundo lo tenemos en modo facilito, en modo clásico. En modo clásico no creo que muera. Me preocuparía si estuviéramos en experto o maestro. Ahí sí. Así que, vámonos para abajo. De aquí va a ser un pabajo. Cuidado con los pabajos que pueden salir algo mal. Primero, ojo, que va a morir a nuestras manos. Ven acá, cacho guacho. Ven acá, baja, baja, baja. Sube, ven, pa. Ahí está. Objetivo de aquí, matar a todos los jefes. No, objetivo principal, acabarnos el juego. Ya secundario será acabarnos los jefes. Espero que no les estorbe mucho, sino díganme y hago la cámara más chiquita. De hecho, viene un hombre muy alterado y se me va a caer ahí encima. Yo veía que venía muy alterado ese pana. Ay, el cone... Bueno, un conejo más. Yo quisiera usar lentes para tener una protección extra para mis ojos. Pues, de hecho, si puedes usar lentes justamente para protector de la luz solar. Yo, por ejemplo, estos lentes, mis lentes tienen eso. Se le llama... Bueno, aquí en México, o por lo menos en el estado donde estoy, y con quien los compré, le denominan Blu-ray. ¿Ok? ¿Cómo les ven? Se ven perfectos, compañeras. Hace Blu-ray y lo que hace es que, por ejemplo, una luz amarilla no me lastima tanto. O una luz blanca no me lastima tanto. No tengo tanta graduación. No estoy segatón, pero sí, no me gustó. No me gustó haberme quedado o tener que iniciar a utilizar lentes para mí. Se me puso triste. Pero pueden usar eso. Pueden comprar sus lentes únicamente con Blu-ray, sin graduación, para protegerse de la vista. Y no quedar ciegos, compañeros. Tú, por ejemplo, gatito, cuídate, estás joven, mi pana, estás joven. Y Jordi también, ya estás en la uni, pero cuídate. Y Jordi, ¿cómo tienes ese cabellazo? Este, todavía todo largo, todo... Así. Buenardo, ¿no? Bien. Picamos un poquito para acá y que sea... Yo use lentes y quedé con miopía. ¡Ah, no! Jordi fue el que dijo que quisiera usar lentes. Uy, no sabes de lo que hablas, mi pana. No sabes de lo que hablas, mi pana. Eh, es de noche, por eso estoy bajando. No esperen aquí gran cosa. Estamos haciendo un pa' abajo y a ver qué sale. ¿Qué quieren que les diga? Un pa' abajo o mucho, mucho. Arcilla. Arcilla, ¿no? Hacemos una... Es que todas mis casas las hago de madera. Podríamos hacer esta de ladrillo. Pudiera ser interesante porque minerales. Estoy viendo que no me sale nada. Usar lente no es poca cosa. Es activ... Es activ... Compañé. ¡Huuu! ¡Ay! ¿Se escucha? ¿Se escucha ya? No, ¿verdad? Espero que no se escuche. Pero tienen un partido. Aquí donde vivo. Tienen una cancha de fútbol rápido. Y se hacen los partidos los fines de semana. Ahorita tan grite y grite que gol, gol, gol. Y espero que no se escuche en la grabación. Supongo que no. Porque no es que tenga aquí el micrófono. Que se escucha en todos los sitios. Bien. Lo que voy a utilizar para brincar y así va a ser tierra. La cuerda la tenemos al lado. Siempre por si acaso. Y bien. Plan del día de este directito. Matar al ojo de Cthulhu. Que vendrían siendo tres episodios en el terrario. En el YouTube. Podría ser bien. Ah, mi pelo. Lo tengo con cuidado. ¿Pero sigue largo? Sí, ¿verdad? Sigue larguísimo, compañero. Larguísimo. Que ese Mad Max. Dijo. Mad Max. Ojo, que no se ha presentado. Pero me dijo que cuando mostrara mi cara. Le iba a mostrar su cara. Ahí lo dejo. El Mad Max me huyó. Yo mi cabello no lo tenía largo. Ahorita apenas fue que me lo empecé a dejar largo. ¿Por qué? Porque si iba a venir el invierno. Este es Volk Invernal. Ya una vez que haga calor. Mira. No pelón. Pero sí. Una recortada. Sí me voy a hacer. Ok. Sí tengo suficiente como para matar al Cthulhu. Ana acaba de salir de la chamba. Me mandó mensaje. Ya este para abajo me hartó. Es que es un mundo grande. Mira, mira, mira. Apenas lo que le bajé. Ay, nanita. Ay, nanita. ¿Y cuáles canjes vas a poner? Volk aprovechando. Uy, aún no sé. Apenas estoy reintegrándome. Necesito analizar eso. La vez pasada me recomendaron usar aloe o sábila. Aloe vera. Sí, sé a qué te refieres por lo menos. Ay, creí que era un bioma de champiñón. Ya me iba a poner feliz porque sí me interesaría los champiñones. Aloe vera. Y me tienes pelando una vaina de sábia en la ducha para ponerme una baba como shampoo. Mira, lo podías haber hecho de una forma diferente. Consejos, Volk. Este, te doy porque tu amigo Volk soy. Hubieras juntado la baba y se lo ponías al shampoo. Por ejemplo, mitad de la baba, mitad del shampoo. Lo revuelves y ahí tienes el efecto. Porque si no, justo como dices, ibas a estar ahí en la ducha. Ahí. Y colocándotelo, ¿no? Sí, hubiera sido. Te hubieras evitado un poquito a lo mejor el de probleme. No habemos cofre, ¿eh? ¿Cómo fue posible ese suceso? Ay, nanita. Es que mi PC le cuesta. Bien. No voy a querer morir ahora por caída. Así que de este lado voy a colocar la cuerda. Bien. Tengo la antorcha. Las tengo mal posicionadas. Sí. Las tengo mal posicionadas. En vez de haber movido solamente una. Voy a mover dos. Y de ahí para arriba. Un Presidente. Hola. Hola. Sorry for bothering you. I want to offer permission of your channel. Videos. Follow. The price. No. Any competitor. Quality. The best. The flexion. Comercial. Oh my God. Ha llegado aquí. Este. Los vendedores de internet. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Se viene el primer van. Es lo que digo yo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, compañero? Pues sí, Jordi. Por favor. Porque andan a. Y es spam. Y en English. Por lo menos me lo hubiera puesto en español. Para entenderle. Pero me lo dejo. Mira. Entendí las cosas importantes. Una promoción. Tu canal. Sin competencia. Por lo menos mira. Uno. Uno aquí en Latinoamérica. Ya está calado con tres pantos. Ya sabe estas vainas. Uy. Aún no es de día. Es un cobrador de impuestos. ¡Corre! Sí. Bájale, 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 bájale. No me voy a aventar. Porque si no esto puede salir muy mal. Ya nada más aventamos eso. Para ver un poquito. Y. Estoy recolectando todo lo que se tiene. Y no es broma. El ángel a los 25k. Acá se rapa. ¿Cómo? 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 Un bot. Fúnenlo. Acá no soy moderador. ¿Cómo? ¿Cómo de que no? Si eres moderador. Ya quedó. Perdónenme. Después checamos esa vaina. Ahora sí. A continuar. Ni uno ni otro. Acá somos simples mortales. Yo recuerdo que sí había. Yo recuerdo que ahí había algo. Pero ¿en serio? ¿Ángel? Ángel Droid se va a rapar cuando llegue a los 25k. ¡Oh my god! Ese hombre está re loco. ¿Raparse a los 25k? No lo puede ser. Yo me pinto el cabello de blanco cuando llegue al mismo. No, no es cierto. No lo digo. Dirían acá un dicho mexicano. Que es muy de abuelitas. Que mi boca se haga chicharrón. Porque imagínate. Y si de mal así. No manches. Digo. Que excelente sería poder llegar. Pero. ¿Pero de blanco? Yo soy color cartón. Y si me pongo de blanco. Imagínate tú cómo me voy a ver. Imagínate tú cómo me voy a ver. De blanco. No, no, no mi pana. Me voy a ver. Gracioso. No lo que le sigue. ¿Cómo sabes que soy sospechoso? Es que le di ahí a tres puntitos. Y salía eso de usuario sospechoso. ¡Eh! ¿Quién es? ¿Qué quiere? A ver. El gusano asesino. Ok, no. Pero sí me pudo haber liado un poco ahí. Eh, no es broma. Así es, gente. Soy sus. 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 Este. Ya. Ya. Ya debe de ser de día. O por lo menos se va a hacer de día. Bien. Vamos a colocar aquí tres cofrecitos. Vamos a iniciar a dejar cositas. Por ejemplo. El estaño. La plata. El plomo. Acá van a ir los materiales. En materiales los vamos a juntar. Aquí vienen planticas. Hoja de agua. Rise intermittent. Blood de luna. Rise resplendor diurno. Viene un ojo. ¿Crees que no te había visto ojo? ¿Crees que no te vi? Mira. ¡Oh! Fue doble. Fue doble. Bueno. Los otros dos los fallé. Pero por lo menos ese fue un ataque doble. ¡Ay! ¡Silver! Ven acá a mi zombi. Ven acá a mi zombi. Ven acá ojito. Necesito unos cuantos lentes. Este. Necesitamos lentes. Por si no me aparece el cerebro de cururú. De forma natural. El cerebro. El ojo de cutulú. De forma natural. Que yo lo pueda. Este. De reventar. Acá voy a dejar objetos curativos y alimento. Bueno. Y pociones. Pociones. Mira. Ya me salieron unas de curación. Vamos a recibir. A necesitar más cofres. Hacia este lado. Se me había hecho de noche. ¡Vámonos! A continuar. Aprovecho para decir que el juego de Spooky Jumpscare Mansion que te di. Viene con dos DLC del modo historia. ¡Ulala! Me lo voy a acabar, Jordi. Me voy a acabar el Spooky Jumpscare Mansion. Spooky Jumpscare Mansion. A ver si me lo voy a acabar. Y descargué de hecho otro juego de terror. ¡Ay! Descargué otro. Veo. Sigo volteando para acá. Pero ya no. Descargué otro juego de terror que va a estar 10 de 10 rota en tomatoes. Mira. De 10 el juegazo. Un caje simple. Es de tomar agua o estirarte. Para ir a poner. Poniendo algunos. Ah. Bueno. Oye. Eso sí puede estar interesante. Mira. Ya después. Entonces la vez pasada. ¿Quién me ayudó a hacer esto? Gatito. Según yo tú eres moderno. ¿No? Me tienes en solo audio. No. Es que estaba viendo. Pero según yo te tenía como moderador, gatito. Qué raro. Pero sí me interesa que me vayan apoyando en poner algunos. ¡Brico! Un caje para reaccionar. También podría estar viendo un caje para reaccionar. La otra vez andaba hablando de Ben 10 con Ángel. Y me dijo. XLR3. XLR2. Y al fantástico. Al fantasmático. Le dijo fantasmagórico. Con XL3. Adiós a la gripe. En un 2x. Eso era un comercial acá en los México. Y de Ben 10 yo lo vi de niño. Pero obviamente la misma versión seguramente que la que te dijo Ángel Droid. Yo ya no vi ni el Ben 10 que creo que tiene más años. 16 años o algo así. Ni el Ben 10 que se ve rarito. Para mí fue el Ben 10 el Tennyson. Puede ser. Porque creo que hay como 3 o 4 ¿no? Vol si nadie le da el canje de tomar agua. Uy. O al revés ¿no? Me van a hacer muchos canjes de tomar agua. Y me voy a quedar loquísimo. Loquísimo. Ahí está. Perfecto. Esta es mi cuenta secundaria. Por eso no soy. Ah. Pero en la principal sí ¿verdad? Porque tú me ayudaste. Si no mal recuerdo gatito. Tú me habías ayudado. Pero bueno. Corre, corre, corro. Vuelo. Me acelero. Acá habrá un cofre de agua. No. Pero está muy profundo. ¿Te imaginas que me ahogo? Me ahogo. Me ahogo. ¿Han visto ese video de un gatito? Me ahogo. Y otro dice Raúl. Raúl. Ok. Aquí me tocó corrupción. Yo soy fan más del carmesí. Por las caídas. Más que nada. Por las caídas sería más fan. Ese pana. Te voy a dejar encerrado. Si ahí te metes. Te hubiera querido matar. Pero solito te encerraste. Chao, niga. Según yo unos cuchillos deberían de sobrevivir. Pero no. Hay que cruzar esta zona. Para ver si hay algo más del otro lado. Que me interese. Nada más aquí hay que tener cuidadito. Con estos señorones. Si te metes ahí. Yo te dejo encerrado mi pan. Ahí te quedas. Habrá cofre por acá. De hecho así suena posible que haya un co... Ok, no. Ahí está la caída. Esta la dejamos en paz. Bueno, fíjate. El carmesí es más difícil. Me gusta. ¿Por qué? Porque no están las caídas así. Donde me pueda matar. Al intentar investigarlo. Por eso me gustan. Lo que no me gusta son las caras hombres. Estos molestos. Los caramonstruos. No me gustan. ¿Por qué? Porque avanzan por la superficie. Por lo menos aquí los... Uy. Estos corruptores. Carmesíces. Van flotando. Así que bueno. Podemos evitar un poco esas vainas. Y bueno chicos. Por aquí vamos a ir dejando. El primer episodio. De The One. El único. Porque bueno. ¿Qué más quieren que les diga? Es una serie. Núcleo extremo. Una única vida. Y tenemos que pasarnos todo esto. Lo dicho. Lo recargo. Esta serie se está llevando. En directo. Todos los días. Sábados a mediodía. En la plataforma morada. Están invitados a ir allá. A darse una vueltita. Para platicar ahí en el chat. O si no lo pueden ver. Sin problema. Por aquí. En YouTube. Los lunes, miércoles y viernes. Lo dicho. Así que bueno. Por el momento. Eso es todo. Así que me despido. Espero. Que les haya gustado muchísimo. Que lo hayan disfrutado. Como siempre. Hay que seguir aprendiendo. De este mundo. Y nos vemos. En la próxima. En un nuevo videito. Chicos. Hasta pronto.